Bienvenidos aquí a mi predicción de quiénes serán los 5 máximos goleadores en todas las competencias de la AC Milan en la temporada 2022-2023. Como sabemos, el Milan ha incorporado jugadores muy interesantes en ofensiva que realmente podrían llegar a doble cifra con suerte y con una buena adaptación a esta Milan sobre todo recordando que estoy hablando de las 3 competencias que vamos a jugar más a Supercopa, por lo cual son 4 entonces creo que ahí se aumenta la posibilidad de que hagan goles porque son más partidos. Ha llegado Origi, ha llegado Teguetelaer, ha llegado también Adli, se mantiene Mesías por lo cual el Milan tiene muchos goles en ofensiva que realmente podrían llegar a muchos goles y tiene una buena temporada por inclusive no sé cuánta gente se esperaba en lo de Deao el año pasado y al final llegó a doble cifra, por lo cual quién sabe si es la temporada de Brahim o la de Salemaker o la de Mesías que explotan, hay que ver cómo les va porque claramente el fútbol es muy digamos que extraño y que a veces algo pinta para hacer como tú crees y luego no es así vamos con el quinto para el primero, o sea, ya ir entrando en el podio de forma tranquila y para mí, que en el quinto puesto de los máximos goleadores del Milan en todas las temporadas creo que Teo puede llegar a unos 7-8 goles tranquilamente en todas las competencias y creo que podría llegar hasta más, también dependiendo de si tira penaltis o algo así sabemos que a veces los cobra, sin que si ahora puede que se lo estén un poco rotando entre él y Giroud o cuando esté Ibra también, pero creo que Teo tiene muchas posibilidades de tirar penaltis por lo cual eso también me da muchas sensaciones de que puede hacer muchos goles y más allá de eso también porque está con un nivel físico y futbolístico increíble o sea, lo veo creo que en su mejor momento desde que lo he visto en el Milan por lo cual yo creo que va a ser la temporada de Teo estelar en Serie A y en Champions así que le doy, si quieren un número, voy a atear números también pero es un aproximado para mí que entre 7 y 11 y si quieren un número exacto diré 9 creo que Teo hará 9 goles en todas las competencias de la temporada que viene Número 4, el cuarto jugador del Milan que para mí va a hacer más goles este año que viene creo que es un jugador que algunos todavía no confían en él por el factor de que pues no ha demostrado nada sobre todo como carrera porque es muy joven y acaba de llegar pero creo que tiene un aire muy de delantero y muy de volador tiene un olfato volador siendo medio campista y juega mucho en el área por lo cual creo que al final los goles van a caer y sobre todo en partidos de Champions donde creo que el ida y vuelta le va a caer muy bien a él porque sería cuando se nos cierren más va a ser más complicado pero creo que en los partidos de ida y vuelta donde tiene un poco más de espacios y también inclusive en el cerrado que creo que puede ser todo la verdad pero sobre todo lo veo más goleador en espacios abiertos creo que de que Teo hará será el cuarto máximo goleador del Milan con una cifra entre los 8 y los 13 creo que por ahí va a estar y si quieren un número digo 11 creo que va a ser muchos goles creo que es un jugador que bueno ya viene con grandes cifras del Brujas y que aparte o sea es un jugador que está muy cerca del área es alto por lo cual en los córneres puede ganar bastante es bueno en las jugadas con espacios reducidos en las contras con espacios largos por lo cual al final lo veo muy completo y tiene gol o sea el tipo tiene gol por lo cual por más que digo entre 9 o 13 o algo así creo que no me sorprendería si llegue a 18 o sea es un jugador que tiene ese nivel sobre todo si se hace con el puesto de titular indiscutible en el Milan y yo confío en él confío en él y creo que tiene muchas cositas que demostrar también imaginando que el Milan pues llegue lejos en la Copa Italia al menos pase la fase de grupos de la Champions por lo cual son muchos más partidos añadiendo los de base de la Serie A vamos con el top 3 el top 3 que para mí es muy complicado no en primer lugar porque lo tengo muy claro el primero pero si el segundo y el tercero porque porque es algo que es muy complicado de entender quién será la primera opción para Pioli claramente son los delanteros Ibrahimovic no está en este top porque creo que aparte de que entrará a más de la mitad de la temporada jugándose yo creo que del tiempo que regrese y el tiempo que esté en ritmo para jugar futbolístico va a ser más o menos en febrero y luego ya cuando esté no sé cuánto vaya a jugar por lo cual creo que a nivel de estadísticas de probabilidades no veo demasiado tiempo de juego para que Ibra supera al resto creo que el resto va a tener el doble de tiempo para marcar goles menos que él y aparte también una vez que vuelva creo que inclusive los demás van a jugar más que él porque no veo que Ibra juegue 90 minutos siempre así que creo que ahí la ventaja se va a sacar sobre todo en arranque de la temporada pongo para mí en el tercer lugar Adibok Origi marcando aproximadamente entre 10 barra 14 goles no sé cuándo los puse en la predicción de la liga o la que puse en Twitter pero esto lo he un poco pensado mejor y he puesto 10 o 14 goles creo que va a marcar 10 solo que porque creo que Pioli va a usar más a Giroud en Serie A que es donde al final hay más partidos creo que veo más a Origi jugando Champions y a Giroud jugando más Serie A porque Giroud ya ha rendido muy bien en Serie A y creo que nos cae mejor Giroud en Serie A porque es un ritmo un poco más bajo de ida y vueltas hay más juego aéreo hay más jugadas de definición y ya está en cambio creo que en Champions Pioli va a optar más por Origi por temas de que los rivales son un poco más de nivel top y va a ser partidos más abiertos con más espacios por lo cual uno como Origi más rápido nos puede caer mejor y también porque creo que Origi va a tener para mí su máximo rendimiento en Champions League es lo que yo creo yo veo mejor a Giroud en Serie A por lo cual por eso pongo a Giroud por encima de Origi como el segundo lugar de este top ya dije Origi hará unos 10, 14 estará por ahí para mi parecer pero depende creo que puede pasar realmente cualquier cosa puede pasar de que Origi explote y se super meta bien con el Milan a nivel de armonía y sea el delantero titular de siempre no lo sé pero Giroud viene con muchos galones por lo cual los voy a respetar y por eso lo pongo en el segundo lugar con entre 13 y 17 goles veo muy goleador a Giroud este año en Serie A sobre todo porque ha llegado gente atrás que lo va a asistir bastante hablo de Adli hablo de Deketelaer y hablo también de los demás que claramente van subiendo su nivel sobre todo el de Aos por lo cual creo que Giroud va a marcar goles importantes como siempre sobre todo en Serie A lo veo muy bien inclusive voto bueno voto como se dice en español mejor dicho una una adivinanza y creo que Giroud hará gol en la Supercopa me lo siento y bueno creo que estará por ahí si no hay que decir un número exacto diría 15 goles es un tipo que bueno a mí va a cumplir otra vez y que es para mí el delantero más confiable de Pioli por lo cual creo que va a estar en esa cifra goleadora y sí que es más para mí su límite no le veo marcando más de 20 goles la verdad pero creo que estará por ahí sobre todo porque cuando llegue Ibra creo que ahí van a haber muchas rotaciones y ahí van a perder tiempo de juego donde van a bajar claramente la posibilidad de marcar gol y para mí el que será el indiscutible goleador del Milan será Rafael de Autoportugal el MVP de la Serie A para mí que o sea su primer lugar lo tiene indiscutido en este top no veo ningún tipo de posibilidad de que los demás marquen más que él a menos de que se lesione o de que vuelva a ser el Leao de hace dos años pero si es el Leao que ha sido los últimos 12 meses creo que o sea gente para mí puede pasar los 20 goles le doy una predicción entre 18 y 25 creo que puede marcar realmente que mucho y sobre todo porque el Milan va a jugar más partidos en Champions al menos dos más yo creo que por lo menos vamos a pasar la fase de grupos todo esto y creo que va a ser importante o quien sabe si el Milan se cae a Europa League por lo cual jugaremos aún más partidos quien lo sabe yo creo que al final Leao es el que sobre todo de los que he nombrado aparte de Teo es el que más seguro tiene su lugar en este once de Pioli o en un once de lujo el que para mí va a jugar más junto con Teo por lo que creo que al final eso va a ser importante porque le va a dar más tiempo de oportunidad de marcar aparte vino muy bien viene de ser asistidor doble cifra goleador doble cifra por lo cual creo que va a estar muy bien creo que le va a caer bien también la llegada de Deketelaer que le va a surtir de balones al igual que Adli así que yo creo que esta temporada será Leao si tengo que ir un número exacto diré 20 goles 20 goles para Leao creo que va a meter mucha gente y creo que va a ser su temporada máxima al menos hasta ahora con el Milan sobre todo también porque el Milan ha aumentado en la posición de 10 para mí es importante tener a alguien ahí que haga la diferencia porque al final le hace las cosas más fáciles al resto uno se preguntará bueno ¿dónde está Rebic? ¿dónde está Ibra? ¿dónde está Mesías? ¿dónde está Tonali? bueno gente pues yo creo que Tonali no llegará a estas cifras tantas de más de 7 goles o algo así Rebic no lo sé pero es que es el que para mí tiene su puesto menos seguro porque tiene gente muy buena por delante o sea tiene por delante de 9 a 3 jugadores y extremo izquierdo tiene al mejor del equipo por lo cual por más que está bien Rebic no sé cuánto vaya a jugar y es una incógnita muy grande tal vez muy bien tal vez muy mal no lo sé espero que por lo menos haga unos 6 goles y luego Ibra confío en Ibra sobre todo ahora que vuelva lo voy a bancar mucho porque creo que va a volver bien de la lesión por fin ya sin tantos problemas pero creo que va a haber poco tiempo para él en el campo bueno no sé creo que todo ese tiempo perdido hasta enero o febrero pues será ver en las estadísticas veremos qué pasará yo creo que ese es mi top le hago Giroud Origi que puede cambiar o sea creo que para mí va a depender de a quién va a confiar Pioli si a Pioli Origi la fascina y también me mete un montón de goles ahora en el arranque pues tal vez sea el delantero titular de lujo si no será todavía Origi no lo sé perdón Giroud entonces vemos al final cómo va a moverse pero por ahora pongo Giroud porque es que tiene más galones y porque realmente yo actualmente prefiero a Giroud pero depende lo que prefieren sería en Champions no sé me gusta Origi en Champions siento que lo va a hacer muy bien ahí sobre todo también porque van a ser partidos más como ya he dicho de nivel igualado entonces creo que en Milán no va a encontrarse con tantos equipos replegados como pueden ser Udinese Torino entre otros si les quiere mucha gente dejen también a ustedes su previsión en los comentarios y nos vemos como siempre aquí en un nuevo video señores en Pipo York